Saludos Hoy a lo lejos Se oyó un triste llanto En el asilino Que habita en el mar Ella prisionera Maldice su suerte Al verse cautiva En el inmenso mar Ella prisionera Maldice su suerte Al verse cautiva En el inmenso mar A lo lejos De la playa se divisa A una linda pescadora Que se baña Ella pesca con afán La precaliza Las que hoy mueren Prisioneras por uraña A lo lejos de la playa A lo lejos de la playa Se divisa A una linda pescadora Que se baña Ella pesca con afán Las precaliza Las que hoy mueren Las que hoy mueren Prisioneras por uraña La dificaliza en el inmenso mar No me matito No me matito Pero no me matito Ok en el inmenso mar Pura y virgina, cuando el sol fecunda, se ilumina el día, llora, llora la sirena, bajo el sol triunfa, cuando el sol fecunda, se ilumina el día, llora, llora la sirena, bajo el sol triunfa, a lo lejos de la playa se divisa, a una linda pescadora que se va, ella pesca con gafas, la frecaliza, las que hoy mueren prisioneras por daña, a lo lejos de la playa se divisa, a una linda pescadora que se va, ella pesca con gafas, la frecaliza, las que hoy mueren prisioneras por uraña, ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien, buen bar, que nos va a tirar para el día de hoy! También nos va acá.